¿Cómo salvar a Venezuela? ¿Cómo salvar a Venezuela? Sí, vale. Y te he puesto que cuando hicieron el dibujito se se hicieron todos muy orgullosos. El plan Paja, que es el plan de salvación nacional, es eso, Paja. Entonces, lo único que sirve es eso, relleno para poder hablar tonterías un muy buen rato. Ya vienen los noruenos, que digan los noruegos, qué maravilla. Y simplemente discutir espacios vacíos para llegar a esos acuerdos que estamos señalando. El principal acuerdo es que participe cada vez más gente en la elección que está pautada para noviembre, en las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, y darle paso y cuerpo a lo que pudiese ser el referéndum revocatorio. Esa es toda la gracia, eso va a ser el gran logro y la oportunidad. Y entonces ellos van a reclamar cada vez que la sociedad se tiene que unir. Porque si recuperamos los espacios para, en noviembre, las gobernaciones y los alcaldes, y después le damos duro en el revocatorio a Maduro, ya tenemos un país, ya estamos avanzando y vamos. El plan de salvación nacional tiene más allá que la conversación y la negociación, ya tiene el peso y el respaldo de los venezolanos. Tomen eso, cambian las palabras, ponganle el orden, y esa es la misma pelea que van a decir. Sí, 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 totalmente, totalmente. Aparte, este viernes, don Maduro condicionó su participación en una negociación, la que planteó el guiado, a recuperar fondos bloqueados en el extranjero y el control de la petrolera estatal CIRCO. A eso vamos. Cuando te estoy explicando la parte de qué vamos a hacer con el guiado, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque era un chiste, porque él es la nada y toda la estupidez del interinato era una cosa totalmente ridícula. Si la gente quiere entender el nivel del ridículo, remítase al estatuto del interinato, el instituto de transición que se inventaron estos en el 2019. Léase lo intenso, léase los primeros cinco o seis artículos de eso y si todavía algo de lógica le queda, es difícil, porque eso es un bodrio de estupidez gigantesca. Y entonces cuando tú entiendes, porque hay un punto fundamental, ¿por qué en diciembre del 2018, cuando aquí había una gran cantidad de irresponsables diciendo que la voz la tiene la Asamblea Nacional y uno criticaba, no sean irresponsables, que esa partida de criminales colaboracionistas lo que van a hacer es seguir hundiendo al país? Y trajeron al guiado. ¿Por qué todo nuestro cuerpo intelectual, político, comunicacional del país le daba el respaldo a la Asamblea Nacional y después al guiado y después a todo este tipo de cosas? El país tiene que aprender a entender que si esta gente hizo posible cada una de esas partes o son colaboracionistas o son profundamente imbéciles. Yo voy porque son colaboracionistas. Permitime que dure de la segunda opción. Exacto, y es hacia allá donde el país tiene. Pero como hay gente que dice, no, ellos no son tan malos. Bueno, entonces tomen en cuenta eso. ¿Para qué les sirve un imbécil para manejar el país? Porque esa es la realidad. Nosotros vivimos un proceso de veintipico de años de desmantelamiento del país para la restauración de una tiranía comunista de manera democrática gracias a que la gente ha seguido respaldando a estos personajes. Es imposible. Es imposible todos estos años de control social. Este proceso de destrucción de este país tan maravilloso sin la colaboración de eso que llaman oposición y sin la colaboración de toda la estructura mediática correspondiente a eso. Tú sabes que esta semana, Jenny, llega a mis manos un audio de Miguel Rodríguez. Miguelito Rodríguez fue un genio de la economía, un tipo aparte, un hombre brillante para eso. Él diseñó en el segundo gobierno de Carlos Andrés, lo que hemos hablado del gran miraje y todo lo demás, todo un proceso de transformación económica del país y sacar al país de esa enfermedad del cáncer socialista y darle al país la oportunidad de despegar. Eso fue tan efectivo, Jenny, que nosotros en el 91, 92, 93, Venezuela tenía récords interanuales de crecimiento y desarrollo. Era impresionante. Todos los países, todo inversionista tenía que ver con lo que estaba sucediendo en Venezuela porque era algo que se perdía de vista. Porque lo que se estaba haciendo era lo correcto para poner a funcionar esta máquina impresionante que es Venezuela. Miguel Rodríguez ya, con todos los años y con toda la impunidad que le da la edad y el haber hecho lo correcto en su momento, saca un audio que en un lenguaje bastante soes, pero real. Va identificando a muchos de los verdaderos causantes de esta desgracia. Y él hace muchísimo énfasis en todos los que eran los dueños de los medios de comunicación. A todos los que hicieron, no solo destruyeron la pseudo democracia, no solo apuntaron sus cañones muy fuertes para el proceso de transformación que se estaba viviendo en esos años, proceso de transformación que estaba siendo un éxito a pesar de el Caracaso del 89 y a pesar de las dos intentonas golpistas de Chávez. Seguía siendo un éxito. Y entonces, esa estructura política hizo lo posible para sacar a Carlos Andrés del poder a través de un proceso antejuicio que contó con el apoyo de Acción Democrática, el partido de Carlos Andrés Pérez, para poder desfenestrarlo del poder y dejar a perder todo el proceso de cambio, ese gran viraje necesario que el país estaba viviendo en ese momento y abrir las puertas al llegar aquí, al llegar a este desastre. Entonces, es muy interesante ese audio, está disponible en Venezuela Avetada, porque enfatiza la realidad del daño que le han hecho los capitanes de los medios de comunicación a Venezuela. Y no estamos hablando de la democracia de Venezuela o ese festival de paz que quieran creer. A Venezuela, a toda la raíz, a toda la historia, a todo el ser y al mañana. A Venezuela, a toda la causa. Un CD